¿Qué onda amigos de Alejandro con Libertad de Expresión? Yo soy Héctor Muñoz, y adivinen en dónde ando ahorita, ando en León, a mis espaldas está el Estadio de León, el Nou Camp, y pues ahorita no hay partido, estamos a jueves, y si hubiera, pues no iban a jugar, porque León y otros equipos de la Liga MX se fueron a jugar con los de la MLS, la Liga MX se la acaban de pintar, entonces pararon varias semanas la Liga MX para jugar ese torneo, pero mientras yo voy a dar un recorrido por el exterior del estadio, y a ver si hay alguna tienda de ropa para ver si compro algún artículo aquí en el Estadio de León, con los panzas verdes de León. Se les llama los panzas verdes de León, porque antiguamente la unión de curtidores, los que curtían la piel para los zapatos, los usaban unos químicos, estos químicos eran de color verdusco, verde, esmeralda, y cuando curtían la piel tenían que doblarla, y al doblarla, pues se manchaban la parte de la panza, la parte de la panza, por eso se llaman los panzas verdes, terminaban su frenada laboral, y llegaban a su casa con toda la panza manchada de verde, por eso el monte de verde, por eso el monte de los panzas verdes de León. Un poquito de historia, no hace nada mal, miren, vamos a llegar a uno de los accesos del Club León, para que vean por donde puedes accesar cuando vengas aquí al Estadio No Camp. Miren, miren, miren qué chulada es el Estadio de León, está muy conservado, está muy repintado, los patrocinadores, Caliente, Charlie, Bruce Friends. Ya saben de quién es el dueño, me dijeron que el equipo femenil va a jugar el lunes, pero el lunes ya me voy yo de aquí de Iguanajuato, nos vamos el domingo, así que no voy a alcanzar a ver tampoco el equipo de fútbol femenil, que parece que ahorita están practicando, porque vi entraron unas chavas y tampoco me permitieron el exceso. Se me hace que voy a cruzar la calle para mostrarles más bien cómo se ve de lejos lo que es el Estadio de No Camp. Miren, miren, de hecho de ahí arriba se ven las letras, Estadio de León, antes llamado No Camp, no sé si todavía se sigue llamando No Camp. Pero, este, aquí seguimos, como les mostré, aquí es la tienda, el bazar solidario del Club León. Aquí luego, luego vas a dar la vuelta y vas a llegar a la Cuarida del León, que viene siendo, pues, la ropa de fútbol femenino y fútbol masculino. Y, pues, ahorita hay gente cuidando la entrada, no sé, porque a lo mejor por el entrenamiento del fútbol femenino y así doblas hacia acá, pues, está el Boulevard. El Boulevard, el Boulevard que es Francisco Villa, al frente tienen un petco, office depot, está la Coca-Cola, un Tox, Escocienbank. El Boulevard, pasa una especie de metrobús, camión, en donde, pues, te deja ahí luego luego, si vienes, este, de otro lado en el Boulevard, aquí te deja luego, luego. Y, ahí está, el, llamado, este, pues, la estatua de la Tota, me supongo que es la Tota Carvajal. Y, aquí todavía sigue el, y, más allá, déjenme les voy a mostrar, más allá está el hotel, porque el estadio está junto con un hotel. O sea, la, equipos visitantes llegan a ese hotel. De hecho, ahí está un autobús, se me hace que es de algún equipo que va a jugar aquí, porque, pues, lo dejaron luego luego en la entrada del, del hotel. Estadion. Si te fijas, está, está grandote. Y está, todo eso. A mis espaldas está el Bazar Solidario Club León. Déjenme les explico la ejecución de este Bazar. Los jugadores o los directivos del Club León vienen a este Bazar, que tiene como un año y medio o dos de creado. Y donan ropa deportiva, donan, pues, camisas de vestir, o cualquier cosa que tenga que ver con el jugador o el Club León. Para, eh, fines benéficos, digamos que, eh, hacen eventos de cáncer de mamá, de un niño, eh, yo creo que ya que tengan fines, eh, pues, no lucrativos, eh, al principio, pero, es un Bazar que se hace por medio de donaciones. Y, pues, y, este, las prendas son, eh, con un precio fijo para que el público general pueda comprar. Y ahorita entré y, pues, aquí a mis espaldas hay ropa casual, pero también hay como que playeras distintivas, pues, o algún jugador, fútbol, alguna artesanía, algunas pinturas, eh, está igual en lo que es, eh, las mediaciones de, del interior del Club León. Y, pues, si tienen chance, está a un lado de lo que es la tienda, de tienda deportiva. Si vienen aquí, este, entre semana, está abierto. Normalmente tiene que ser eventos de fútbol. Puede ser entre semana que llegues aquí al estadio, ¿no? Y, pues, este tienda, un bazar. Voy saliendo de la tienda de ropa de León Lamentablemente no me dejaron tomar video Por políticas pero Pues estoy afuera Así que de afuera si puedo tomar Todo lo que es La tienda Para que Si tienen chance de llegar Está aquí Levo Levo a un lado del estadio De hecho es parte del estadio Lo que invita Que vean todos los artículos Que se pueden comprar En la tienda Miren allá está Lo que es Digamos el monumento Del fútbol Y Levo Levo llegas Y vas a ver la tienda El Club León Dice la guarida de León Recorre, recorres Y Sigues ahí más tiendas De hecho Mira Este monumento Que tengo a mis espaldas Es el monumento Al portero Que viene siendo La Tota Carvajal Leones Está hecho Pues Materiales Un homenaje A la gran afición Leonesa Y sus equipos Campeones Aquí están Todos los títulos De León Está luego Luego Enfrente de Lo que viene siendo El estadio De cinco copas La Tota Carvajal Que Pues Desgraciadamente Reciente Falleció Y se le rindió Un homenaje Muy merecido A la Tota Carvajal Mira Aquí Ando Deciendo Que ahí Se puede apreciar Un poquito mejor Que es el estadio De León De León Si caminas más para allá Por el boulevard Vas a llegar A Pues El centro comercial Donde están La venta De Calzado Ropa De cuero Cintos Y Todo lo que tiene que ver Con la fabricación De la piel Aquí en León Guanajuato Que es muy distintivo Y El estadio De León